Impacto provocó la divulgación de unas imágenes captadas en el zoológico de La Serena, donde se ve a un monito aparentemente en muy malas condiciones de salud. El tema fue denunciado a través de las redes sociales y ahora va a ser investigado por la justicia, porque lamentablemente el ejemplar falleció. Fuimos de paseo con mis pequeños al zoológico de La Serena, Serena Zoo. Así parte el video con el que Bárbara Ugarte intentó demostrar las condiciones en que vive este monopata en cautiverio. Más de un animalito estaba con mucha hambre y mucho frío. Se me acercó como a la orilla de la jaula, podríamos decir, y se orinó. Y ahí fue como que esto no me parece muy común y me acercó a verlo bien y empezó a tiritar. Sacaba las manos de la jaula para pedirme comida. El video se viralizó. El municipio de La Serena solicitó al SAC una fiscalización y apenas llegaron los funcionarios, la sorpresa fue mayúscula. Cuando nosotros nos llegamos al centro, el mono ya había lamentablemente fallecido y así que nosotros nos encontramos en este momento recopilando antecedentes de toda la información que hay en los planes sanitarios, de atención veterinaria y lo que dice culminar con una necropsia que se va a efectuar prontamente donde con presencia de un veterinario al SAC se pretende contratar cuáles fueron las causales de muerte del animal y son coincidentes con las que se señalan en el centro. Sentimientos encontrados en Serena Zoo. Mezcla de rabia, pena, frustración. Llevan más de 20 años recibiendo público. Existe un notorio vínculo afectivo entre los animales y sus cuidadores pero hacen un mea culpa en el caso de este mono. Este animalito que nos denunciaron es un monopata que tiene 19 años la expectativa de vida de la especie de ellos es de 20 estamos hablando de un abuelito de 90 años si fuera una persona el cual lo teníamos en su jaula porque en su jaula él estaba cómodo él estaba en su entorno con los ruidos, con el lugar y todo entonces no lo quisimos sacar de su jaula por lo mismo es un mea culpa, sí, que ha sido un error nuestro haberlo dejado pero eso nos jugó en contra y nos hicieron estafuna. En su fiscalización el SAC detectó incumplimientos a algunos planes de manejo del recinto que se tradujo en un proceso sancionatorio que está en investigación. En paralelo el SAC denunció al Ministerio Público para que investigue la existencia del supuesto delito de maltrato animal. Una solicitud similar envió a la Fiscalía el concejal Félix Velasco quien en paralelo entregó también los antecedentes al juzgado de policía local. Sabemos que la solución no es caducarle la patente porque generalmente le va a generar un problema también a todos los animales pero sí ver en el Estado que están, preocuparnos y también que el Estado también pueda proveer de una situación a más largo plazo de este tema que no pasa solamente acá, pasa en todo el país. De acogerse a ambos escritos, la Brigada de Delitos Medio Ambientales BIDEMA de la PDI debería iniciar las pesquisas para determinar la existencia o no del supuesto maltrato animal denunciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!